Estamos haciendo un ejercicio de estadístico sobre lo que él prometió en campaña y sobre lo que realmente ha podido cumplir en este periodo de gobierno. Escuchamos un informe de gobierno, pues critica fuertemente que la distribución de la riqueza y que la riqueza no caiga en unas cuantas manos y golpeando mucho a los neoliberales o a los conservadores, pero aún así vemos cómo menciona y aplaude al hombre más rico de México y sin duda uno de los hombres más ricos del mundo, no creo que sea comunista, don el señor Slim, y que de igual forma al momento de decir que la riqueza no está en unas cuantas manos, nos preocupa el tema de la transparencia que él pregonó durante toda su campaña y durante muchos años exigiéndole al partido que estaba en gobierno de transparentar el recurso público y vemos cómo la realidad es totalmente diferente. El 77% de las licitaciones del gobierno de la república son adjudicaciones directas, o sea, estamos hablando de que realmente se le está dando a las empresas que él o que su campaña a lo mejor lo apoyaron y no vemos realmente lo que él comenta y que sin duda está haciendo un alarde de que no iba a tener favoritismos en su gobierno. Y ese porcentaje... ¡Gracias! ¡Gracias!